El acuerdo es el marco general para el programa Aprender Más, que consiste en complementar el trabajo de la Fundación Oficios con el de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Barrial, la Secretaría de Comercio e Industria del municipio de Río Cuarto y Bayer. Y la idea es poder acercar oficios a gente que por ahí le viene muy bien para acercarse más al mundo del trabajo. ¿Qué tipo de oficios se van a trabajar? La idea es, como te decía antes, este programa es complementar lo que venía haciendo la Universidad Barrial. Los oficios que se dictaron tienen que ver con el rubro textil en lo que es máquina industrial de costura. Hicimos también cursos de instalación de paneles fotovoltaicos, electricidad básica en dos comisiones. Y la verdad que tuvieron muy buena tasa de inscripción y también muy buena tasa de egreso. ¿Qué importancia tiene poder complementar estas distintas iniciativas que lleva a cabo la Fundación, la Municipalidad y la Universidad? Y para mí la articulación es un desafío. El entender que hay gente que nos necesita como instituciones y que trabajemos juntas también es un desafío. Y la mirada integral de la comunidad también para nosotros es un gran desafío. Básicamente porque las cuatro instituciones trabajamos por ahí para la misma persona y haciéndolos juntos llegamos mucho mejor que por ahí repitiendo esfuerzos. Recuerden, Sergio, ¿cómo trabaja la Fundación Oficios? ¿Cómo surgió? Surgió hace 15 años. Es una organización que está instalada en su sede en el Conurbano Norte bonaerense y tiene la idea de crear un modelo de Escuela de Oficios con una mirada muy cercana a lo que es la realidad nuestra del país en cada lugar. Cada lugar tiene particularidades y nosotros eso lo reconocemos. Y tratamos de acoplarnos con iniciativas que ya estén funcionando pero buscando un puente entre la formación y el trabajo ya sea independiente o en relación de dependencia. Pero tratando de que la gente viva mejor a través del trabajo que para nosotros es una gran vía de inclusión. Entonces para el año próximo hay muchos proyectos, un trabajo intenso que se viene de manera interinstitucional. Sí, el desafío es repetir y mejorar esto que hemos hecho. Pero bueno, para eso hay que volver a sentarse a trabajar y analizar las condiciones de cada uno a futuro porque bueno, la realidad es que actualmente es como que hay muchas cuestiones para considerar para poder repetir esto. ¡Gracias!